muy buenas amigos con nosotros es gm7 de esta cuarta semana chicos vamos a continuar a ver que tal chicos he visto a la 43 en el cual pues nos compramos el strawberry 9000 9200 y bueno chavales pues vamos a y bueno también estamos grabando el tercer gameplay de juego elite math explorer y bueno pues vamos a ver que se viene hoy en el episodio 44 vale y bueno chavales pues vamos a grabar un gameplay vale y bueno pues también desbloqueamos que podíamos hacer pues entrevistas a youtubers importantes vale y bueno chavales pues vamos a ver y bueno está bajando elite explorer uy catholic wizard pues bueno vamos a vender uno de los juegos vale que están pasados vale vamos a vender vale uno de los juegos vale porque es que si no estaba pasado de moda ya los juegos vale vamos a vender catholic wizard vale y bueno pues vamos a vender juegos vale porque es que ya ya los juegos ya están ya pues paso de moda vale esta paso de moda los juegos vale vendemos todos los juegos que tenemos vale vamos a dejar el catholic wizard de momento vale vamos a vender vamos a vender también la web son afir vale de la mantendo vale luego también vamos a vender el misterius misterius bajo madre mía cuantos juegos ya estoy acumulando chicos estoy acumulando muchos juegos el summer stick vale le vendemos vale y bueno pues a ver que no sacamos de dinero lo estamos sacando un montón de dinero vale muy bien vendemos el welly card vale vendemos el ciego crowbar madre mía cuantos juegos tengo chicos madre mía cuantos juegos vendemos el un play un play sean casino vale que ya pues nada pues nada este juego ya pasó de moda también luego también el landy queda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez once doce trece trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve juegos madre mía chavales madre mía chavales diecinueve juegos diecinueve juegos y madre mía chavales vamos a comprar algunos juegos nuevos vale mientras comi todo eso un ensalado está comiendo madre mía y bueno vamos a ver vamos a comprar nuevos juegos porque estaba bastante de moda vamos a ir a nothing vale vamos a comprar vamos a comprar todos los juegos vale y bueno vamos a ver si ha salido alguno nuevo bueno si ha salido unos dos nuevos si ha salido nuevos juegos y bueno pues mira anda mira está el catorade wizard que hemos vendido y bueno vamos a probar nuevos juegos el mister caveman 3d vamos a probarlo vale vamos a comprar vamos a comprar twisty laser aerodeser vale aerodeser robo bongo rally vale luego también real katana real katana que está que está guay pero bueno no tengo la play 2 pero bueno vamos a ver chavales hemos comprado 1,2,3,4 juegos vale muy bien y bueno pues va a llegar y bueno vamos a ver porque vamos a estrenar vamos a estrenar chicos vamos a estrenar me parece a mi con el nuevo con el nuevo móvil con el strongberry 9200 vamos a estrenar a lo mejor el hashtag vale probablemente lo vayamos a estrenar vale a la hora de promocionar el vídeo y todo eso vale abrimos los paquetes y todo eso de los vídeos de los nuevos juegos vale y bueno pues vamos a coger un juego vale a ver que dice grabar el primer gameplay del juego de robot bongo rally vale no se de que es pero me parece que de lucha y todo eso y bueno a ver si nos deja al ver vale si no nos va a dejar nos va a dejar porque mi amigo y bueno pues traía con bueno vamos a entrar ya con el logo vale muy bien pantalla de carga comentarios serios comentarios comentarios enfadados ahí me he bajado un poquito ahí me he bajado un poquito comentario enfadado vale descubres un objeto oculto grito de celebración grito de celebración vale resumen de la partida comentario sin gracia vale muy bien y se acabó el vídeo de bloquear su logro pues en ese caso sería comentario cantando subimos los gameplays vale vale luego va a ir a este y luego va a ir a este vale añadir título corregir color desenfoque música de fondo y ajustar con otras le vamos a subir sonido de 4 horas y el record 369 369 subimos en interpretación y subimos en en sólido y casi en postproducción y ahora vamos a publicar vale le vamos a avanzar un poquito para que se suba el vídeo y ahora se me ha estropeado el ordenador muy bien chavales muy bien muy bien ya viene el técnico y bueno pues tenemos nuevas películas o no tenemos la de ya fuimos y ahora tenemos la película de gladiator gladiator vale y bueno pues a esta peli si le gusta uno vale vamos a ver que es el 6 de noviembre vale y vamos a ir al cine con 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 la película que le gusta la peli vamos a seguir con jamie vale vamos a seguir con jamie vale a ver la película de gladiator vale le vamos a pronunciar el vídeo y vamos a correr y vos a y nos vamos a probar con el hashtag vale hashtag si señor y bueno le vamos a publicar vale como tengo un nuevo vídeo robo bueno hemos subido ya el vídeo vale y bueno pues vamos a ver vale hemos subido ya el vídeo un nuevo vídeo vale encima encima por hashtag así que no más vale y bueno pues nos invita ahí jamie jamie al cine nos invita a nuestra chica a ir al cine así que pues vamos a ir con vamos a ir con jamie al cine vale yo creo que si y vamos a ir pues como estamos vale chicos vamos a ir con jamie como estamos al cine y bueno pues otra vez el blogger madre mía que ha pensado el blogger madre mía muchas veces nos vamos al cine con jamie me parece a mi con nuestra otra novia con nuestra segunda novia jamie vale y bueno pues espero que si haya venido con ella vamos a ver si he venido y bueno podemos grabar la entrevista vamos a grabar una entrevista va a ser la primera vez que grabamos la entrevista saludo con la entrada que entraría con el logo vale madre mía la primera vez la primera vez la persona que entrevista no para reír comentario 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 en serio comentario en serio he fallado no pasa nada te responden que son mejores youtubers que tú pues nada ya lo editaré cuando llegue a casa video grabado vale y bueno pues está Nila está que es Juan está Lucille está Eleonor Eleonor ojo 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 atención hola me llamo Eleonor soy el representante de Honey hombre de la consola espero que nuestra colección sea fructífera sea fructífera con Eleonor ojo que conozco al representante de Honey espero que las condiciones que te he indicado en nuestra ficha no sean un inconveniente para ti Honey vale Eleonor se llama Eleonor vale está Isabel está Kirsten está Malakai está también Gloria está Lucy bueno Lucy que está vale está también bueno está también está Nila está Leine Leine también está está Beow mira Beow también está y bueno vamos a hablar con vamos a hablar con Beow vale a ver que pedí es porque no me he tirado yo no de Batman Batman Begains Batman Begains y bueno por fin de la historia de Batman Begains esperaba con mucho vale Batman Begains no sé que pedí es la de Batman Batman Begains es la de Batman Begains porque no sé por qué lo llama así y bueno también está que está Kirsten está también está Brannery vale vale y bueno chavales pues vamos a posar para la presa vale vamos a posar vale vamos a posar sí vamos a posar vale y bueno gracias pero ya puedes salir aunque no eres muy conocido anda ahora ha cambiado el guardia el segurato siempre ha cambiado eso pues vale vamos a verla y bueno hemos entrado a la sala a ver la película de Batman Begains Batman Begains no sé por qué lo llama así pero es la de Batman chicos y bueno pues no parece que esté muy bien el cine vale y bueno vamos a sentar aquí bueno primera, segunda, tercera, cuarta es esta fila y bueno bueno sabéis chavales vale porque es que yo para ver la peli y todo eso no bueno ya es suficiente me marcho otra vez y otra vez lo dice madre mía y bueno chavales no vamos a ir a casas ha estado muy bien esta mañana he probado el hashtag he conocido al representante de Honey de la consola y bueno chavales pues ha estado muy bien en el episodio 44 así que pues bueno ojo Geos anuncia por sorpresa en la nueva consola ahora bueno mañana lo voy a ver vale así que tengo que subir mañana tengo que subir luego el vídeo en los siete episodios tengo que subir el vídeo bueno se ha ofrecido ya bueno amigos si os ha gustado el episodio 44 dadle a like suscribiros por la más no sé si el episodio adiós no sé si el episodio 44 no sé si el episodio 44 no sé si el episodio 44 sí el episodio 44 no sé si el episodio 44